Hola, hola a todos. Muy buenas tardes, días, noches. En el lugar en que se encuentre definitivamente este señor Joe Biden no la tiene nada fácil. Ahora presidente de los Estados Unidos, porque ya se han dado cuenta de todos los baches que ha tenido, de todas las salvadas que le ha hecho la esposa, de todas las salvadas que le han hecho algunos asesores, cuando queda totalmente ido. Queda totalmente ido, no sabe ni dónde está, ni qué es lo que está diciendo, ni qué le están preguntando. Por eso el ex médico de la Casa Blanca, y ahora legislador de la Cámara de Representantes, obviamente por el Partido Republicano, el partido que representa Donald Trump, Ronnie Jackson, ha dirigido una carta, una fuerte carta al presidente Joe Biden, exigiéndole. ¿Y qué es lo que le está exigiendo a este señor? Pues como médico, le está exigiendo tomar una prueba cognitiva inmediatamente, ante las aparentes muestras de deterioro mental que exhibe el señor presidente de los Estados Unidos. Y digo señor presidente de los Estados Unidos, por respeto a la Constitución de los Estados Unidos. La carta también es firmada por un grupo de legisladores y argumenta el deterioro mental y obvio que se ha hecho más evidente durante los últimos 18 meses en las actuaciones en público de Joe Biden, que ha informado o que han informado muchos medios de comunicación anteriormente y que hemos mostrado en nuestro canal. Esto argumentando la importancia de que el presidente asegura a los ciudadanos su integridad cognitiva, por lo que debería seguir el presidente establecido por el expresidente Trump para documentar y demostrar sus sólidas capacidades mentales. Y agrega lo siguiente, ojo con lo que voy a decir a continuación. Esto lo dijo el señor, el ex médico de la Casa Blanca, el señor Jackson. Dijo lo siguiente, el pueblo estadounidense debería tener absoluta confianza en su presidente. Merece saber que él o ella puede desempeñar las funciones del jefe de estado y comandante en jefe. También dijo que merece una total transparencia sobre las capacidades mentales de su más alto líder electo. Para conseguirlo, le instamos a que se someta a una prueba cognitiva inmediatamente, continúa diciendo este legislador republicano. También, obviamente, insta a Joe Biden a que publique los resultados obtenidos para fomentar o para fundamentar su solicitud. Los legisladores enumeran muchas ocasiones en la que la salud de Joe Biden causó preocupación a lo largo de los últimos 18 meses. Bien así, las cosas, pues Joe Biden no la tiene nada fácil. Si esa prueba, pues sale algo en su contra, podría tener que dejar la Casa Blanca. Nos vemos en el próximo video. Si no te has suscrito, suscríbete. Hasta el próximo video. Gracias por estar acá. Chao. 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 ¿Qué es lo que 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 es?